Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRunningReview.com Hoy tenemos con nosotros unas Vibram Five Finger, en este caso las Spiridon LS Son las primeras Five Fingers que pasan por nuestras manos en TrailRunningReview Y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlas después de haber oído tanto sobre ellas Pues este es uno de los modelos más emblemáticos de la colección Five Fingers para la práctica del TrailRunning Vamos a empezar por la suela, como veis se trata de una zapatilla minimalista por excelencia Donde la característica principal son estos cinco dedos sueltos Por lo tanto aquí al meter el pie, bueno aquí solo veis cuatro, este tendría que estar más largo Encajarían en cada uno de los dedos La primera consideración que tenemos que hacernos es que lógicamente si llevamos un calcetín normal Esto no va a entrar, por lo tanto esta zapatilla es una zapatilla pensada para ir sin calcetín Iba a decir descalzo, sin calcetín, vale, todo y que como no sé si sabréis Hay una marca sobre todo especializada en el mundo de los calcetines Donde si va cada dedo en su compartimento y son especiales para este tipo de zapatillas Vamos a empezar por lo tanto con la suela, es una suela, como veis una zapatilla minimalista Que pueda hacer con ella lo que quiera, vale, donde la idea principal es lógicamente el sentir el terreno Y notar que no llevamos nada, pero con una pequeña protección Es una suela de 3,5 milímetros Fijaos aquí, aquí ya podéis ver Fijaos lo que pasa que lógicamente no podéis apreciar el grosor bien Pero es una pequeña suela de 3,5 milímetros Una suela Vibram, de hecho las Five Fingers son de la casa Vibram Y con tacos multidireccionales, de agarre multidireccional De unos aproximadamente 1,5 milímetros Por lo tanto no muy prominentes, muy continuados como podéis ver Y en la zona del puente hay esta especie de agujero Y se entredeja a ver, aquí fijaos que hay como una especie de malla Fijaos, toda esta malla recubre toda la zapatilla Para minimizar los impactos, sobre todo de las rocas puntiagudas que podamos ir pisando Al haber tan poca suela, lógicamente notaremos mucho estos pequeños impactos de piedras, de ramas, de salientes Y esta malla de como una especie de nylon O una especie de malla metálica, no es metálica pero se asimila Lo que se encarga es de repartir esta presión del impacto La reparte un poco sobre toda la malla Y minimiza la sensación que podamos tener Bueno, como veis, la suela sube aquí un poco Fijaos, por la parte exterior también Para dar cierta estabilidad al pie La verdad es que hay que decir que este tipo de zapatillas Cuestan bastante de meter Pero una vez dentro La verdad es que agarran espectacularmente Todo y que parece que, como fijaos Me puedan mover un poco El pie pueda moverse Pero para nada, todo lo contrario El pie queda súper sujeto Y también fijaos que estas Spirito NLS Llevan esta especie de Y aquí Que lo que hacen es sujetar todo el pie Hay que decir también que el upper Tiene un tercio del upper Es de fibra de coco Por lo tanto, nos garantiza una transpirabilidad mayor Y sobre todo un tacto más natural Además de un control también bacteriano Para que no se formen olores Además de que se promueve también el reciclaje De esta materia natural Por lo tanto, a destacar está Este un tercio de fibra de coco En todo lo que es el upper Es una zapatilla que sea de calzar Una vez calzada Se ha de apoyar en el suelo Picar con el talón Y una vez estamos en esa postura Entonces La plantamos en el suelo Y a partir de ahí Ya sé que podemos tensarla Fijaos El tensor lleva un tensor Una vez, como digo Hacemos este protocolo La tensamos Podemos mover el tensor Aquí lo podéis ver Lo movemos a gusto Y apretamos hacia arriba Queda cerrado Y cuando Queda cerrado Con un velcro Es un sistema muy sencillo Pero muy efectivo Ya queda sujeto El cordón Lógicamente Vamos a llevarlo más o menos así Podemos pasar incluso Velcro para aquí Para que tampoco sobresalga tanto Fijaos Como quedaría Más o menos Con el velcro Puesto Con el tensor Un sistema Muy fácil Pero la verdad Muy efectivo Y que no habíamos visto Hasta ahora Por lo tanto Un tensor Para esta zapatilla Fijaos aquí La lengüeta Bastante ancha De estas Five Fingers Spiriton LS Y bastante Lógicamente Finita No cabe No cabe decir Que es una zapatilla Ultra ligera Ultra flexible Y un acabado interior Muy bueno Lógicamente El chasis Sin estructura Aquí Estos motivos Que a mí Particularmente Me recuerdan Un poco A Gaudí Ahora me vais a decir Este tío Está mal de la cabeza Pero yo Es lo primero Que me ha venido A la cabeza También Fijaos Puntos reflectantes De 3M Precisamente Para la parte Posterior De la zapatilla En cuanto a los acabados Que estábamos comentando Antes Hay que decir Que aquí lleva Alguna costura Pero Prácticamente No vamos a notar Absolutamente Nada Lógicamente Tampoco Tiene plantilla Esta Spiriton LS A ser una zapatilla Minimalista Hay algunas Que si llevan Ahora Últimamente Pero Esta Concretamente No Por lo tanto Amigos Aquí la tenéis La Spiriton LS De Vibram Five Fingers Y habrá que ver Sobre todo Como se Comportan Sobre el terreno Si nos dejan Sentir Tan buenas Las sensaciones Como prometen Habrá que verlo Por lo tanto En el análisis En la review Y hasta aquí Este análisis De trailrunenreview.com Nos vemos en el siguiente Tampoco Gracias por ver el video.